Kosami, líderes en soluciones financieras. Sí, sobre todo porque los puntos que se ganan afuera, tenés que corroborarlo en casa. Para nosotros era importante ganar hoy, se consigue lo que se buscaba, ¿no? Golpear en los primeros 20 minutos, sabíamos que teníamos que ir ganando en ese lapso de minutos, porque si no, se te complica este equipo de, este partido, digamos, este tipo de equipos. Pero habíamos encontrado el gol, habíamos tenido también otras opciones antes y eso era lo bueno. Bueno, se logró ampliar para el 2 a 0 y después en el segundo tiempo creo que sí nos faltó lo que pedíamos también en la primera parte, ¿verdad? Quizás un poco más de cambios de ritmo, ser más intensos, en buscar más goles porque era lo que nos servía, ¿verdad? Pero bueno, siempre agradecido por la calidad y el esfuerzo de los jugadores, ¿verdad? Nacho, en el primer tiempo un equipo del Puerto de Estapa que trató de esperar en el último tercio de terreno de juego y ahí fue fundamental para ustedes porque logran hacerle daño de esa manera. Sí, sobre todo porque, digamos, conocemos la forma y manera de jugar de Paco Melgar, de visita. Por eso era lo que se pedía, ¿verdad? Que a este equipo había que hacerle el gol antes de los primeros 20 minutos para después no tener ningún problema. Son equipos ordenados, son equipos que no se desesperan, digamos, ¿verdad? Pero sí son equipos que esperan. Entonces, para nosotros era abrirlo, ¿verdad? Intentar que ellos buscaran un poquito más el ataque para ver si dejaban más espacios. Sin embargo, creo que en la segunda parte donde ellos lo hicieron sí nos faltó a nosotros un poquito más de cambio de ritmo, digo, ¿verdad? Para buscar más el arco, más goles, pero lo importante era ganar. Se gana bien 2-0, sigue el equipo todavía desde que lo tomamos, que no nos anotan acá en casa y eso también ha sido fundamental porque hoy tenemos más cinco y también puede jugar un papel muy importante en el cierre de la clasificación, el gol a favor. Hablando ya de lo que es el segundo tiempo, Lacho, usted lo mencionaba, le cedera un poquito para que saliera y ahí poder buscar, pero el equipo de Estapa sumó más gente al frente. Por momentos me parece que se perdió el control, ese manejo que se tuvo en la media cancha. A eso, por eso se dan los cambios, la entrada de Néstor, el cambio de Ociel que viene en julio hacia este sector y dejarle uno más adelante en el caso de Farfán para evitar que le siguieran subiendo sobre ese costado. No, la verdad el cambio de Ociel se da porque él lo pide. Él sentía, la verdad que anda jugando con una gran fiebre y una tremenda gripe y bueno, antes del partido ya me había platicado, que no se sentía muy bien, pero acá la verdad el jugador tiene que también dar esa cuota de sacrificio a veces y la verdad lo hizo quizás jugando un poquito ahí con la salud de él, pero lo hace de buena manera. Pero ya al final sí me pide el cambio, entonces por eso se da la variante de meter un jugador quizás con mayor posición de balón que era Néstor, ¿verdad? Obviamente ya cubriendo el espacio que nos iba a dejar Julio, pero yo creo que al final creo que se da lo que nosotros esperábamos, que Iztapa buscara un poquito más abrirnos y buscar los espacios, sí creo, porque después se da cuenta uno, ya más en frío, pero lo que recuerdo, ¿verdad? Que quizás fuimos imprecisos a la hora de tres cuartos de cancha de dar ese pase entre líneas. Nos quedaban muy cortas o las estábamos dejando sin ventaja al rival. Sin embargo ya al final creo que Kamiani también tiene dos por ahí, que sí encontramos esa línea de pase entre líneas, que sí creo que fue lo que nos hizo falta, ¿verdad? Sobre todo tres cuartos hacia arriba para encontrar más posibilidades a gol. De ahí en más creo que fue un partido bastante, bastante controlado, porque me recuerdo de una en el segundo tiempo, de ahí en más no vi intervenciones de José Carlos, entonces por ahí era más nosotros de poder tener buena precisión para poder encontrar más opciones a gol. Y que se cumple tener el control del partido me parece, Lacho. Bueno, ahora viene un partido donde prácticamente es un rival directo, y usted lo ha mencionado, hay que ganar de aquí en adelante para pretender estar dentro de los seis clasificados. Y el domingo, que será uno de ellos. Sí, es una final para nosotros más, ¿verdad? De un rival directo, ya lo decíamos, Guastatoya me parece que va a ser un partidazo. El equipo siempre lo he mencionado, ¿verdad? El equipo nuestro se porta a la altura con equipos de altura, ¿verdad? Yo creo que el domingo no puede ser la excepción. Es lo que se le ha pedido a los jugadores, el compromiso para con la institución, el compromiso para nuestra afición, el compromiso con el trabajo, porque la calidad está. Entonces, yo creo que el domingo es un partido de tú a tú. Vamos en búsqueda de esa clasificación, ¿verdad? No vamos a esperar ayuda de nadie, porque en el fútbol no se da. Ningún equipo va a entrar pensando en ganar o empatar para ayudar a Shella, mentira, ¿verdad? Entonces, nosotros mismos tenemos que ser artífices de nuestra propia clasificación. Eso es lo que se ha manejado, ¿verdad? Dentro del grupo, ¿verdad? O con el grupo. Y la tenemos que ir a buscar a Guastatoya. Entonces, las marcas, las rachas, los números, quedan afuera de un terreno de juego, ¿verdad? Hoy nosotros mismos podemos escribir otra historia y por qué no pensar en ir a ganar a Guastatoya. Para cooperar con tu futuro. Para que compres ese terreno que tanto quieres. Para que construyas esa casa que has soñado. Para que hagas crecer tu negocio. Bajamos la tasa de interés en nuestros préstamos hipotecarios. COSAMI. Líderes en soluciones financieras.